Es un Honda Fit, ¿no? Sí, el blanco. Vamos rápido antes de que se nos vayan. Honda Fit, 2020. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Usted es la señora Elena, perdón? Ah, mira, me presento. Soy Adrián, él es Owen. Venimos por un motivo de que tiene un adeudo de seis meses de atrasado sobre el pago de su coche. No sé si se pudiera bajar unos minutitos para que nos regale una firma y podernos llevar el vehículo. Sí, lo que pasa es que venimos, pues ya a embargar el vehículo. ¿Qué tal? ¿Buenos tardes, caballero? Oh, mira, lo que pasa es que te han llegado citatorios a sus casas, han tratado de llamarlos, no contestan lamentablemente, pues el proceso es este. Es que nunca llegó ningún aviso. Nosotros nunca nos llegó. No, claro que les llegó. Sí, hermano, de hecho tenemos la grabación. Porque, a ver, es procedimiento de nosotros que revocimos un vehículo, es procedimiento de hacer este tipo de cosas. Yo nunca en mi vida he visto que traigan carros. Pues en el contrato que firmó la persona que es dueña del... A ver, ¿podemos hablar un poquito por allá, por favor? ¿Tú eres el dueño legal del coche? No, no. ¿Qué tal? Entonces, ¿puedo bajar el vehículo, por favor, señorita? A ver, hermano, no, no, permítenos tú a nosotros, estamos haciendo nuestro trabajo. Sí, solamente va a ser mi trabajo. Estamos con la propietaria del vehículo, ¿vale? Pero, o sea, ¿qué quieren que les hagan? No, es sencillo, se lo digo a usted, no a él. A ver, 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 mira, mira. Tranquilízate, mira. Nosotros estamos en tu barrio, güey. Nosotros estamos en tu barrio, güey. Nosotros estamos en tu trabajo, güey. Cálmate, cálmate, güey, cálmate. Las cosas no hablan, señorita, ¿sí o no? Las cosas no hablan, hay que platicar. Mira, hermano, solamente venimos en nuestro trabajo, ¿vale? De nosotros no depende, güey. No es nuestra culpa, ¿ok? No tenemos juez con nosotros. A mí me mandan y yo hago esto, ¿vale? Este, me regaló, güey. ¿Se lo firma, por favor? A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilízate, porque nosotros... No, 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 no. Hermano, hermano, relájate. No, esto es tu barrio. Estamos en tu barrio. No, bro, relájate, güey. Relájate, hermano. Vamos a platicar, carnal. ¿Qué te parece? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Habla con tu hijo. ¿Qué tal? Ah, pues como le comento, usted tiene seis meses de retraso en este pago, ¿vale? El seguro también está por caducar. Nosotros venimos a remolcar el auto. ¿Lo tenemos que llevar sí o sí? Es que no se lo pueden llevar, ¿no? No pueden. Señora, a ver. Es el sustento que tenemos nosotros aquí para... Ok, sí, a ver, a ver. Primero que nada, señora Elena, discúlpame. Por favor, ¿no se lo pueden llevar? Es que a mí no depende que me lo lleve, ¿vale? Dependió de ustedes sus pagos, dependió de, pues, todo lo que quedaron en ese pacto con las personas. El problema es que no, si usted no me firma, hay una multa por violar el contrato. Ok, le voy llamando a la grube, bro. Son dos mil dólares que se puede evitar pagar. A ver, hermano, vamos a continuar con el procedimiento. Mira, es que mira, ahí estaba el arreglo, güey. El arreglo es sencillo. Vas allá a la agencia, pagas la mitad de lo que debes del vehículo, te lo regresas a tu casa, güey. Sencillo. ¿A qué se dedica usted? Disculpe. ¿A qué se dedica? Estamos en lo del Uber. Trabajan en el Uber. En el Uber. No, pues, excelente, bro. O sea... ¿Qué te pasa? A ver, a ver, a ver. Vamos a continuar con el Uber. A ver, a ver, a ver. Relájate, bro. A ver, a ver. Estamos en el Uber. Relájate, bro. No quiero llamar una unidad de policía. Vamos a hablar, vale. Vamos a hablar, güey. ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? No lloremos. No lloremos. No queremos esto. Regálenos cinco minutos de su tiempo, por favor. Mire, lo que puede pasar aquí, el único arreglo necesario que pueda haber, tiene que ir a la agencia y dar el 50% mínimo de las deudas, más pagar el seguro que usted, pues, está necesitando, ¿verdad? Él acaba de llegar de Ciudad Juárez porque lo deportaron. No puede dar ahorita ningún trabajo porque no trae ninguna identificación, no trae nada para poder trabajar. Mi otro hijo falleció. Tienen tres niños. Soy abuela de esos tres niños. Y su mamá anda en malos pasos. Entonces, yo soy la única que estoy trabajando para ellos. No me pueden quitar el carro. Sinceramente, lamento todo lo que está pasando. Sé que las cosas pasan por algo, ¿vale? Dios pone las pruebas más difíciles a sus mejores guerreros. Ok, bueno. Regálenos un minutito. Acá le vamos a platicar. Ok, la verdad, sí me siento mal, güey. O sea, tú me preguntas qué hacemos. Yo he pasado por esa situación. Yo jalo lo que tú me digas, güey. Pues, hay que hablar con Deluxe, güey, hay que hablar con el Cium, a ver qué se puede hacer. A ver, yo la marco a César, güey. Yo la marco a Deluxe, güey. Sí, güey, o sea, la verdad que estamos llegando a lo del vehículo. Entonces, quería saber si de alguna manera podemos llegar a un acuerdo, güey. Sinceramente, las cosas están pasando por un mal momento, güey. O sea, yo estoy mirando, esto me nace, güey. Y estar detenido con Adrián, güey, de poder apoyarlos, güey. Ver si con la mitad de la deuda poder cubrirla, güey, con el seguro. O llegar a un acuerdo, güey. Hacer un préstamo, quizás. O sea, si es necesario, esto pongo de mi dinero, güey. Me dijeron los Deluxe que se ponía la mitad, güey. Estoy hablando con los de la agencia, Simón. Sí, y me dijeron que pueden poner la mitad. No sé tú qué opinas, o sea. Yo actúo bajo lo que tú digas. O sea, de mi parte yo sí puedo poner. De mi parte de él podemos poner algo. Pero si quieres aportar, estaré muy bien. Ah, ok. No, sí, güey, súper, güey. Gracias. ¿Qué tenés? Buena tarde. ¿Qué onda? Dice que él cubre la mitad, güey. Si pueden cubrir la mitad de los demás, ellos son. Podemos poner casi el 80, güey, con ingresos de bada. Pues queda aniquidado. ¿Sí? Señor Elena. ¿Es que? Le tenemos una noticia. Ya hablamos con la agencia Deluxe, hablamos con el CEO de Badabun. Y su carro, quiero decirle que el día de hoy es completamente, usted, está totalmente liquidado. ¿En serio? Así es. Solamente es cuestión de que usted vaya a la oficina, firme unos papeles, unas declaraciones para que el carro quede totalmente. Sí, nosotros venimos de parte de Badabun. Nosotros hacemos ese tipo de contenido. Mi trabajo no es embargar coches, no hacemos nada de eso, pero tenemos ese tipo de serie con la agencia hasta, ¿no? Entonces, los dos están de acuerdo en, pues, ayudarle con la adquisición de su vehículo. Esto porque nos nace de corazón. Entonces, me da un abrazo. Ánimo, ánimo. Que sigan en el chambeado, Fernan. Ay, perdón. Gracias. Me disculpa, ¿eh? No, 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 disculpenme ustedes. Es que nos agarraron así como en el momento menos agresivos. Es que no tienen ni idea de las personas con las que nos hemos topado. Ahorita vinimos por mis nietos. Ok, venimos. ¿Aquí estoy? Sí, los estamos aquí. Los estábamos esperando y llegaron de sorpresa. Pues, sí, me asusté. Ok, pues, bueno, no les quitamos más su tiempo, ¿vale? Con permiso, muchas gracias. Disfrítenme. Gracias. Por fin nos tocó una persona que está pasando por una situación que es realidad en varias partes, ¿no? Sí, el día de hoy hicimos un buen trabajo. Sí, no, no. O sea, no nos llevamos el vehículo, pero al menos ellos van a tener con que sustentar. Pues, yo me siento contento porque Dios me da la oportunidad de estar haciendo ese tipo de videos y poder apoyar a tus personas, ¿no? O sea, siento que le agradecemos a todas las personas que va a ser el saldo de Badabun, que es buen pedo que quiera ser. A la agencia deluxe también. Sí, la neta. Por todo esto. Bueno, amigos de mi gente, déjanos en sus comentarios qué opinan, compartan este video y los invitamos a que sigan viendo más videos de estos.